MADRE, MADRE MÍA Madre mía Hostia puta Madre mía Madre mía Hostia Venga Lucas, tienes 10 minutos con ella sola No coña, entra Venga Leo Illo, Illo Illo Pasen Illo, pasen Illo, pasen y miren Illo, me va a atacar la polla Pablo Por favor te lo pido, ven Por favor Por favor te lo pido Que no mora, que no mora Que no mora Hostia 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 LUCAS LUCA LUCA Hostia 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 ah madre mía ¿cuántas fucas le has tocado? ¿cuántas fucas le has tocado? por aquí todavía no se puede entrar lo malo es que hay tipo de panas agresivos ¿quién lo tumba? ¿quién lo tumba? ¿tú no te has tocado la botiquina? ¿tú? pues no ha hecho gracia ¡tía! ¡yo! ¡yo! te fuiste te fuiste abuelo mira vamos a la bolsa vamos a explicar poquito a poco la botella la botella de cruzcampo se tiene aquí al lado de la fuente y se llena eso se va llenando como lo vais vacío echarle una vale vale su hermanito vale la botella de la casa y las tartas las tartas a ver si se enteran chavales vamos vamos arranca arranca la moto arranca la moto que nos vamos eso ya está lleno su polla eso está lleno ya claro claro eso lo dejas ahí vale la tarta también es con nosotros vamos vamos casa de descanso socio porque soy medio porque soy medio honda hermano vamos a subir aquí arriba porque ahí me dicen jacy raya no me mola Lucas tú no entras tenemos que entrar el Juan y el Fran vamos adentro pero ya tenemos que entrar y todo el resto de una por favor chavales os lo pido por favor por favor ahora tenes que avanzar ahora tenes que avanzar avanzar tenes que avanzar por favor lo pido por favor os lo pido vamos yo me que tenes vamos vamos tia yo tenes que avanzar aaaah uuuh tia uuuh tia uuuh tia uuuh tia uuuh tia del susto que me ha tocado del susto que me ha pegado ee uuuh tia nota monk y yo sube esta ahí si puede the uuuh tia ve x x x Viene, viene Madre mía Madre mía Síguela, síguela Vamos a ver, vamos a ver Vamos a iniciarnos, ¿vale? Cabeza, vale, viene Oh tía, ¡pam! ¡La puta!